¡Váganse, te has olvidado! ¡Váganse, ya! ¿Cómo está, querido público? ¡Kamisaki, buen día! Hoy estamos lunes, lunes a 12 de junio. Ya poquito más, estaremos en mitad de mes. Pero bueno, quiero saludar a usted. A usted que nos permite ingresar hasta su casita, hasta el lugar en donde se encuentre. Muy, pero muy buenos días. Hoy es lunes. Hay que arrancar con todo. Mi querida Dalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? Buen día. Vamos a hacer el saludito. Ahí está. Un beso a toda la gente que nos está viendo, que ya está en sintonía de lo que es 40-60. Así que hoy es lunes, ¿no? Así que vamos a empezar con toda la energía. La persona que nos está viendo, el amigo, la amiga, de pronto está con esas malas ganas y dice, ¡Ay, otra vez lunes, otra vez al trabajo! Pero ánimo, nosotros de acá, 40-60 siempre le acompaña para que usted se levante y pues esté con esas ganas, porque cada día tenemos que vivirlo como si fuera el último día de la vida. Para todo hay solución, para todos los problemas hay solución. No me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar, no me quiero casar. ¿Qué ha pasado? No quiero casarme. ¿Qué está pasando? Pero, pero, a ver, cálmense, a ver, cálmense, maleducados, cálmense. ¿Por qué han entrado así tan de forma salvaje? Este pues se esgato por aquí, no puedes escapar. Es que desde la puerta me está diciendo, desde mi casa, desde ahí él me está diciendo de que quiere que me case. Yo no quiero casarme, Sonia. Pero cásate, pues. No, Sonia, no, no quiero casarme todavía, tengo tanta vida larga todavía que hacer muchas cosas. Pero si casarse es tan bonito. No, yo no quiero casarme todavía. Además, ya tengo su telita para su traje, mirá, de blanco. Abuelo, yo no quiero casarme, abuelo. Ay, bien bonito su aguayo. Se va a casar de aguayo, mirá, es blanquito, mirá. Mirá su traje, ay, caramba, bonito. Yo no quiero casarme, abuelito. Pero, ¿por qué le quieres obligar también, abuelito? Ay, casarse. ¿Por qué? ¿Cómo es casarse? Es que me he soñado, hija, estaba durmiendo, así, no, ya es hora, he dicho, ya le he visto entrar así, de blanco a la iglesia, cha, 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 chan, cha, cha, chan. Así de blanco, ya te he visto, hijo, ya. Abuelito, a mí no me vas a venir a decir que yo quiero casarme, no me puedes obligar tampoco. Pero, hijo, ya es hora. Bueno, de que no se puede obligar, no se puede obligar. Pero ya es hora para que te cases, o sea, el tren solo pasa una vez, por favor. No, Sonia, falta todavía. Y la pregunta es, ¿por qué no quieres casarte? Porque tengo que viajar a los París, tengo que viajar a los Londres, tengo que viajar a los Alemanias, a todo. A ver, hijito, imagínate. Ah, no, falsas ilusiones, porque viajar para eso no. Sí, casate, ya, peor es nada, ya, casate. Ya te he visto yo en mis sueños, hijo, bien lindo, entras por la iglesia, así con tu velo blanco. ¿Cómo velo blanco, abuelito? Me estoy confundiendo, pero igual entras, hijo. ¿Cómo voy a entrar yo con velo, abuelito, te estás confundiendo? Te imaginas con velo, abuelito, ¿no? Para que le levanten así el velo y se vea su cabina. ¿Y ya ves por qué? ¿Por qué siempre las mujeres tienen que llevar velas? Claro, porque con los géneros también. No, abuelo, de alguna y otra forma me quieres hacer casar, no me hables bonito. ¿Y por qué la emergencia de hacerle casar a este pobre chico? Sí, porque no se me entiende. Pero es que ya es hora, pues sí. Bueno, de que ya es hora, ya es hora, pero... Solito está, no sé. Pero vos dile, pues, ¿cómo es el matrimonio? Explica el viejo bonito, ¿no? Ay, no. Ay, ¿cómo va a ser bonito, abuelito? No me des, gracias, abuelito. Ya ves, ahí está la prueba, ahí está. Gracias, Sonia, gracias, Sonia. Escuchale, escuchale, gracias. ¿Cómo es eso? Ay, no, hija. A ver, pero ¿graves? ¿Cómo es? Ay, sí, es bien... Ay, tóxicos. ¿Y a ver? ¿A ver? Te van a estar controlando la hora. ¿Y a ver? Que lo que ganas tienes que ya administrarlo con más cuidado. ¿Y a ver? Ya no puedes viajar. ¿Y a ver? No, además tienes responsabilidades en la casa. ¿Y a ver? Ya todo el tiempo estás encerrado en la casa. ¿Y a ver? Este debe ser su tema de la Sonia, entonces. Totalmente. Siete veces en el día. Casarme. Yo no quiero éxoles solterito. No, no, a ver. No, así no. Pero, hija, ¿vos qué opinas del macho bonito? Martirio. Para mí es algo lindo. Para mí es algo lindo. Porque si viajas, viajan los dos. Tienes quien te tome las fotos. Tienes quien te ayude con tu ropa. Pero, Dalia, con este hombre va a poder. Con el niño no puede ser. Él es bien coqueto para empezar. Está todo el tiempo coqueteando. Creo que la esposa va a estar detrás. Pelea, va a ser en medio de violencia, pelea, celos. No, yo no la consigo. Y a ver, ahí está. Ya ha dicho la Sonia, no me caso, no me caso. Me gusta lo que dice esta chica, pero. Si están dos, vas a llevarle al viaje para que te seque. ¡Pero qué voto! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué solo para eso sirve? Palito Servio está buscando. Palito Servio. Palito Servio. Pero bueno, no. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, alguien dice por ahí. Dicen, no, casarse es lo más lindo del mundo. Compartimos los dos nuestras penas, nuestras alegrías. Pero hay otros, porque no voy a decir su nombre como la Sonia. Digo, ¿qué dicen que es un martirio? A ver, no sé. La gente, ¿qué diré en la casa? Así es, abuelito. Como bien lo decía, nosotros ya estamos listos. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Esta pregunta, usted también, sabemos que en el diario Vivir de su casa se pregunta. Cuando uno ya está queriendo iniciar también una relación o ya tiene un tiempo de relación, quiere casarse, pero tiene estas dudas. Pero queremos escucharles también a ustedes. Nos pueden escribir directamente en nuestras redes sociales. Escríbanos, váyanse a nuestras redes sociales. Estamos como la revista 4060. O también puede escribirnos bajo también nuestro WhatsApp al 777-91010. Así que usted, ¿por qué sabe qué? Porque nosotros tenemos una pregunta. ¿Quieren verlo, chicas? Y yo, bolígrafo. Sí, veamos la pregunta. Vamos a ver la pregunta de hoy. Adelante. Yo te he visto con esa chica. No, no me digas. Cada uno referente de sí mismo. No puede ser posible, Dalia. ¿Sabes qué? Terminamos. ¿Qué? ¿El matrimonio es un martirio? Esta es la pregunta del día lunes. ¿El matrimonio será un martirio? ¿Usted qué opina ahí en casita? Por favor, compártanos cómo será el matrimonio ahí en la casa. ¿Será bueno casarse? ¿No será bueno casarse? ¿Será un martirio de verdad? A ver, ustedes pregúntenos. Pero eso sí, para casarse hay que tener primero el traje, hay que tener la decoración, las flores. Ahora he visto hasta con cinco grupos, con dos bandas y casan hijos. Graves, abuelito. Ahora, pero también parece negocio ya. Parece. Parece que el matrimonio ya es negocio. Más que amor ahí. Porque hay unas invitaciones súper grandes y después, no sé, hay gente que no conocemos. Porque antes creo que era para la familia, los amigos cercanos. Ahora parece negocio. Ahora, pero bloque, bloque. Y lo peor es, pasa un tiempito ya, divorcio y ya está. No, y para eso también ahora hay fiestas, seguro. Hay hasta fiestas para divorcio. Así es. A ver, Dalia, ¿qué piensas tú? Ahí estaba la pregunta. ¿Y qué opinará la gente también? Bueno, yo creo, en mi caso, como te decía, para mí el matrimonio es algo lindo, ¿no? Es algo lindo, pero también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar esperando igual a toda la gente que nos pueda enviar sus mensajitos. Y también aprovecha, ¿no? Mande sus fotitos si es casada, si es feliz. Que nos cuente todo. Totalmente. ¿Y saben para casa, primero, tendrá casa este pobre hombre? Ay, no. ¿Tendrá su auto? Ay, no, yo se lo he comprado todo ya, todo construido. Ay, hijito de papá debe ser, pues. Ay, yo. Ay, yo. Ay, yo, yo, yo. Yo se lo he... No, él se ha hecho con esfuerzo, pero... Apuesto que se lo has comprado en su casa, su auto, y ni siquiera tiene licencia de compras. Pero esa es de... Ah, licencia de compras. Ay, tu licencia nos hemos olvidado, hijo. No puede que sea. Eso es lo más importante, pero tienes razón, la Sonia. Claro. Mira, auto te he comprado, sin licencia, ¿qué vas a hacer? Pero no se preocupe, abuelito, eso es facilito. Eso voy a ir donde un amigo que hace esos papeleos y rapidito me va a entregar. Ay, qué rarillo. Peor todavía. No, peor. Hijo, tienes que ir siempre a CEGIP. Es la única institución habilitada para sacar la licencia de conducir. CEGIP es la única organización que te va a dar todos los documentos para que usted pueda sacar su licencia de conducir y así pueda habilitarse para manejar. Cargito, pueden llamar a la línea telefónica 810-1102. Ahí van a poder recibir mayor información. No se olviden. No caigan en estafas. No se arriesguen a perder su dinerito. No hay que acudir a tramitadores como este chico, como el Omar, que le irá ahí. No, porque CEGIP es la única institución facultada para emitir la licencia de conducir. Porque CEGIP está con su pueblo, hijo. ¡Adiós, abuelito! Tienen tu cédula de identidad la licencia para conducir en el teléfono móvil. Gracias a la aplicación Mi Identidad Descarga. Habilítala en una de nuestras oficinas. ¡El CEGIP con su pueblo! El CEGIP llega a tu hogar, al centro de salud o al lugar donde sea para emitir tu cédula de identidad. Programa destinado a personas que tienen alguna enfermedad o tienen impedimento de ir a nuestras oficinas. ¡El CEGIP a domicilio! Tiene que escribir a los números de contacto o llamar al 671-988-896. ¡Porque el CEGIP con su pueblo! Así que no se olviden, hay que ir al CEGIP. Así que rapidito vamos a ir a sacar tu licencia para que ya te cases, CEGIP. Ese CEGIP nomás te falta. Sí, di, 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 di. Qué buen consejo. Porque estuve escuchando que CEGIP va hasta tu casa. Entonces, abuelito, si se quiere escapar, usted ya sabe. Lo amarra ahí y llama a CEGIP. Y llama a CEGIP. No, perdón. El CEGIP va a las casas cuando hay una persona que tiene alguna dificultad, discapacidad o algo así, ¿no? Así es, abuelito. Pero esto es una emergencia. No, de la oreja yo le voy a llevar. Pero yo tengo la discapacidad de no moverme de la cama. ¡Ay, ay, ay! Ese no es discapacidad, es el flujo de él. ¡Ay, como dicen en el colombiano, en la jararangu! ¡Ay, tampoco así, abuelito! Temprano me levanto también. Pero es lo importante, abuelito. Eso. Es lo importante. Ir a lugares que son seis certificados, porque el único facultado es CEGIP. Así es, hijito, así. Pero nosotros así también, continuando con el tema, después de que tenga licencia, ya se puede casar, entonces son. Exactamente. Así que la persona que nos está viendo. ¡Aquí la taca, cuya que humaja o intanistaua, CEGIP hay uxatokero, CEGIP uxar o jalawayam jankake uxanua abstaraquita. Y bien, con este mensaje a toda nuestra población es momento, momento de... ¿Me dijiste un mensaje? Ay, 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 sí. Es que estaba vibrando mi celular, Sonia. Sí, porque me dijiste. Llegó un mensaje a la pregunta que hemos lanzado. ¡Ah, sí, Sonia! ¡Buenísimo, abuelito! Yo sé que es apoyo para que te cases, ¿verdad? Sí, no, abuelito. A ver, vamos a leerlo. Ahí está, dice, buenos días. Solo decirles, al hombre que tiene manos, ni mujer le hace falta. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, a ver. A la mujer que tiene manos, ningún hombre le hace falta. O sea, viceversa es también, ¿verdad? Obvio. A ver, ¿cómo entiendes tú, a ver, Sonia, el mensaje? Bueno, al hombre que no tiene, ¿qué dice? Que tiene manos. Que tiene manos, no es necesario tener una mujer, algo así, ¿no? No tiene... Mira, dice, dice, al hombre que tiene manos, ni una mujer le hace falta. Ahí está, ¿qué haces? Pongo que no sabe, diré que sabe cocinar, y se refiere a los que no saben cocinar. Bueno, hermano, es que son independientes, puede ser por ahí también, ¿no? Por ahí puede ser. Pero, ¿qué dice, abuelito? No, claro, o sea, el hombre que sabe hacer todo en la casa, sabe cocinar, sabe planchar, sabe también hacer todo como debería de ser, que todos deberían saber. Así es. No le hace falta mucho. ¿Y tú qué piensas de Alia? ¿Dolia, Dolia? Bueno, la verdad es que yo pienso el mensaje, bueno, es viceversa también, ¿verdad? Pero no lo estás viendo en el lado sentimental. Ah, también, sí. También, ¿no? Claro que puedes hacer tus cosas y mejor es en trabajo en equipo, para mí, ¿no? Eso, ¿eh? Esta mujer ha venido, ¿no? Trabaja en equipo aquí, bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien ahí. Sonia, ¿tenemos más? Hay otro mensajito y nos dice, buenos días, saludos desde Argentina. Soy Lorena, me gusta el programa. Sigan adelante. Un aplauso para Isabel. ¡Usted! Gracias por ese gran mensaje. Nosotros desde aquí Bolivia hasta Argentina. Un saludo enorme. ¿Hay otro mensajito más? ¡Ay, esa! Claro que sí, nosotros seguimos con mensajitos. Gracias a usted, porque con este programa así de arriba, y usted que también ahí se despierta con estos ánimos, tantas ganas que nos da para poderles llegar también hasta sus hogares. Gracias por abrirnos sus puertitas. Y tenemos más mensajitos. Dice, buenos días, la revista 4060. Un abrazo. Sobre el tema, yo creo que el matrimonio es algo que se debe pensar bien. Enamorar es bonito, pero el casarse es una responsabilidad. Y son los valientes que duran muchos años. Pero la bendición más grande es cuando hay las guaguitas. Dice, es donde uno es bendecido por Dios. Un abrazo y sigan adelante. ¡Adiós! La bendición de un matrimonio son las guaguas, y es cierto. No te imaginas vos con tus patrilizos o manchitos aquí. ¡Ay, qué lindo! Cuatro así cosiendo. Como vos cosías calancho así por los árboles. Abuelito, no me vas a estar diciendo. Ahora cuatro. En vez de lactar, manguito tomaba ahí de los árboles. Abuelito, te estás confundiendo con mis monitos que yo criaba. ¡Ay, no, coja! ¿Son similares o qué? Este chico cuando era pequeñito se subía a los árboles así sin dificultad. Sin nada. ¡San, san! ¡Vamos, bajajajito! Nosotros ahí, así. ¿No ves? Sí. ¡Verdad es eso! ¡Verdad! Era una bendición, eso es lo importante. Ya ves, caza a ti hijo. No, abuelito. No, pero abuelo, es que casarse es una responsabilidad. ¿Cómo dicen? Un gran compromiso. Y muy pocos llegan hasta la edad de ser abuelitos casados, ¿no? Y con este alegre, cojo alegre. No, no creo que llegue muy lejos. Música de quilombo. No, no, no. Tenemos otro mensajito. ¡Ahí, no! ¡Oh, no, mensajito! ¡Uy, está grande! Mi celular, ring, ring, así. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Ring, ring. Ring, ring, ese tono, ring, ring, me va a pasar. Vaya, ¿cómo hace? ¿Tu celular también hace ring, ring? Él me hace... ¡Ay! ¡Ay, buena pasiva! ¡Ay, carajo! ¡Es un tonito! Es un tonito como les debe silbar a los chicos, ¿no? ¡Ah! Por eso tiene altos palitos selfies. ¡Ah! Ahí está el mensajito. Muy buenos días, amigos de la revista 4060. Muy ameno el programa y un saludo a todos. Especialmente a Sonia nos dice... En cuanto al matrimonio, mientras haya comunicación, el matrimonio va adelante. ¡Ay, usted! Muchas gracias por el mensajito. A la persona que nos ha escrito. Pero tiene mucha razón en cierta parte, ¿no? La comunicación es tan importante en un matrimonio. ¡Ay, me decían algo! Cuando te comunicas en un matrimonio, sabes comunicarte. Hasta... Ya no pelean, dicen, ¿no? Porque saben cómo... Claro. Hasta ya saben cómo pelear comunicándose. Así es. Ahí por ahí. Porque la comunicación dice que es algo fundamental. Y vital. ¿No? Es vital para el matrimonio. Exacto. Esos son los mensajitos. Así queremos que nos vayan diciendo y nos vayan recomendando también. Y vayan opinando. ¿Cómo es el matrimonio? Hay algunos que dicen que sí. Otros que dicen que no. Por ahí, ¿no? Así es, abuelito. Y como usted en su casita y todo. Nosotros aquí estamos ya pues con esta pregunta. Vaya escribiéndonos. No busque más excusas porque nosotros vamos a ir leyendo. Y además de ello, puede contarnos también su historia de vida. Cuánto tiempo ha vivido o cuánto tiempo vive con su pareja. Para que nosotros también podamos leer la historia. Pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a seguir leyendo después de una pequeña pausa. Pero nos vamos a una pausa con la promo de La Cascada. Porque La Cascada es orgullosamente... ¡Volvigona! Quiero que me digan el número más grande en el que puedan pensar. 100 millones. ¡Infinito! ¡Infinito más uno! ¡Infinito por infinito! Cada desafío es una oportunidad para innovar y superarnos. Viva, junto a Valencia, invirtiendo más de 150 millones de dólares en la construcción de nuevos sitios y tecnologías para brindarte la mejor experiencia en cobertura. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATP. Antigripal Compuesto Inti, pídelo en tabletas. Y ahora también en nueva presentación sobre día y noche. Antigripal Compuesto Inti es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Nosotros somos representantes de la empresa Maicaba. Le venimos a presentar nuestros productos de muy buena calidad que nosotros ofrecemos. Ahora, para el Día de la Madre, esperándoles con un súper descuento. Tenemos 20% de descuento. Y tal vez que vengan a nuestras tiendas y a nuestra sucursal, nuestra primera sucursal, que es la Avenida Buenos Aires, y también nuestra sucursal en la 21 de Calacote. Los números son 77777611 o también al 69702031. Prueben nuestro producto nuevo y novedoso acá en Bolivia. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctanos. Contáctanos. León CF1, la empresa de seguridad con 22 años de experiencia en el rubro, con seriedad y profesionalismo en lo que realizamos, cuenta con los servicios de resguardo las 24 horas del día. Resguardo de clínicas privadas y estatales. Seguridad en condominios. Resguardo de construcciones. Actividades comerciales y centros comerciales. Plantas industriales. Resguardo y control de personal. Resguardamos lo más importante para ti. León CF1 garantiza tu seguridad. Disfruta todos los domingos con la mejor música bailable. Música disco, técnica y dance. Junto a Raúl Martínez, recordando los años 80, 90 y 2000. Fiesta Mix, domingos a las 7 horas. Estás viendo. Cuando se trabaja en equipo. Sí. Revista 40, 60. F10 en Full HD. Pasión. Destreza. Disciplina. Música Todo el acontecer deportivo. Junto a Jorge Burgoa. ¿Qué le gustará con la selección? Lunes a viernes en sus tres horarios. 6.30, 12 horas y a las 18.55. F10 Deportes. Música ¿Cómo está mi gente? Ya son las 8 y 26 minutos y ya estamos con mucho más de la revista 40, 60. Así que ya saben, no se despeguen de las pantallas de 40, 60 porque les tenemos muchísimas sorpresas. Ay, ¿qué pasa abuelito? ¿Estás bien? Me duele la cabeza, me duele la cabeza. ¿Pero por qué abuelito? ¿Qué te pasa? Creo que ese chico me ha hecho senegal, no quiere casarse y me duele todo. Grabe siempre todo. Pero abuelito, yo tengo un increíble consejo, tengo una solución. A ver qué solución, hija. Abuelito, ¿estás rodeado de pañuelos? Sí, harto pañuelo. Pues vacía la papelera, abuelito, y olvídate de los síntomas del resfrío. Porque con antigripal compuesto Inti, olvídate de los síntomas del resfrío. Olvídate del dolor de cabeza, del catarro y de los estornudos. Antigripal compuesto Inti. Antigripal compuesto Inti. Así es, Inti que nos va a hacer mejor la salud en esta jornada. Y con este Inti ustedes pueden encontrar diversos productos para mejorarse y para que de alguna manera salga siempre adelante. Inti siempre lo mejor, ¿no, hija? Claro que sí, alivio efectivo. Pídelo en tabletas para tomarlo o donde vayas. Y ahora también encuéntralo en sobre, día y noche. Es un producto de Droguería Inti. Porque con salud todo es posible. Ay, hija, sí que voy a ir a buscar Inti mejor. Sí, sí, abuelito, tienes que correr. Vamos, pero antes nos vemos en la otra parte del estudio con Sonia. Vamos, abuelito. Vamos, hija, vamos. Ocho con veintiocho. Continuamos con más en nuestra revista porque se viene un gran encuentro. Pero para hablar de este tema quiero dar la bienvenida al licenciado Venecio Kispe. Él es uno de los que es parte de los organizadores. El director general de relacionamiento y fortalecimiento ciudadano. ¿Cómo se puede hacer conozco? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y no. ¿Nos factores negativos que inciden para que la corruptura del matrimonio se haga no la confianza como mi colega lo decía la confianza son uno de los aspectos muy importantes dentro del matrimonio si no existe lo que es la confianza este no tiene que estabilidad. Estabilidad emocional, porque el matrimonio tenemos que recordar que no se crea desde un aspecto económico, sino se crea desde un aspecto afín, un aspecto emocional, un aspecto de amor. Entonces, posteriormente ya viene el cimiento de lo que es la economía, lo que es el aspecto de apoyo en pareja y demás. Muy bien. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Bueno, yo tengo una consulta. Buenos días. Quiero consultarle. Tenía entendido que se da un lapso antes de concluir el divorcio. Se les da un lapso a las parejas. No sé si nos puede explicar un poquito también de esto. Bueno, sí, jurídicamente se les da un lapso para que estos puedan reconciliarse. Pero muchas veces las parejas o los que están en este procedimiento quieren obviar esto y se quieren ir a las salidas rápidas, por decir que termina el proceso y demás. Porque, como les decía, hay aspectos que inciden a que ellos ya no vuelvan, no vuelvan a conformar esta familia y demás. Entonces, este lapso que se da es un aspecto de deflexión que la autoridad jurisdiccional les va a dar a la pareja para que estos puedan reflexionar y puedan realmente conocer su situación de que esto ya no va a volver. No hay vuelta atrás, no. Pero muchas parejas obvian este aspecto. Claro. Y bien, ¿ha tenido algún bajo su experiencia? ¿Ha tenido algún caso que quizás en el lapso este se han reconciliado? Quizás hayan vuelto a sentir las ganas de seguir juntos? Sí, sí. Y ahí, mira, te puedo decir que mucho hace lo que es el abogado, ¿no? El que le asiste legalmente. Porque nosotros no solamente vemos el punto de vista de asistencia legal, ¿no? Que hacemos. No, sino también desde nuestra perspectiva, como la doctora Mejía ya mencionaba, desde nuestra experiencia como papás, también hacemos una deflexión, ¿no? Y les decimos los pormenores de su ruptura, ¿no? Porque muchas veces existen aspectos de obligaciones que contraen como matrimonio. Entonces, les hablamos de los pormenores que se puedan venir a futuro. Y muchas veces esta ruptura solamente es por un aspecto de, se podría decir, de un enojo, ¿no? Del momento y les hacemos de conocer eso. Y sí, ellos se conocen, ven su pormenor a futuro. Entonces, les conviene estar juntos y demás, ¿no? Porque un matrimonio tenemos que recordar que no todo es una taza de leche. Siempre van a haber bajones, van a haber subidas. Entonces, de eso se trata, de eso se trata la familia. Perfecto. Qué grande la labor que hacen aquí los doctores. Muy bien, felicidades, ¿no? Como nos decían, ellos también interfieren en esto, aconsejan y qué gran labor realmente, ¿no? Y bueno, así que, bueno, doctores, quería hacerles una consulta más. En síntesis, ¿qué opinan sobre si el matrimonio es un martirio? ¿Qué dicen acerca de esto, de la pregunta del día? Bueno, para concluir, ¿no? Con esta pregunta tan interesante, que el matrimonio en muchas ocasiones puede considerarse un martirio, porque implica obligación, ¿no? Implica un cambio de vida a nivel personal y también a nivel pareja. Entonces, como les estaba diciendo, es importante que la pareja se comunique y aprenda a resolver los problemas que siempre existen y que, bueno, hay que tratar de que no sea un martirio, ¿no? El matrimonio siempre es complicado, pero con la comunicación, la confianza y el respeto, todo se puede lograr y fusionar. Muy bien, que realmente, bueno, esa es la opinión de la doctora. Y bueno, no sé si ha podido ver durante el programa, tuvimos bastantes mensajes, ¿no? ¿Verdad, Sonia? ¿Verdad, Omar? Así es. Y bueno, pues, doctora, nosotros tenemos mensajitos que nos llegan en redes sociales. Les voy a ir leyendo algunos que ya vamos también y anteriormente estábamos leyendo. Dice, hola, buenos días, 4060, saludos desde Brasil. Yo pienso que el matrimonio es cosa de hacer equipo en pareja, juntos. Luego llegan los hijos, yo hago las cosas en la semana y fin de semana mi esposo y mis hijos, hasta el momento todo anda bien. Ya vamos 18 años juntos, recordar también tiene momentos buenos y malos, no todo es felicidad. Doctora, voy a empezar con usted. ¿Qué piensa de esta pregunta? Claro que sí. Es muy importante el mensaje que queda. Su relación hace un tiempo de 18 años. Me alegro mucho con esto y es como esa perfecta mención. Tiene que haber comunicación y tiene que haber un juego de rol. Tiene un empleado desde el momento en que te juntas con la carita, ¿no? Como usted dice. Tienes que establecer roles y comunicarte. Es muy importante eso para mí. Muy bien, agradecerle a la doctora Milenka y por supuesto al doctor William por habernos compartido lo que conocen ellos, desde su experiencia de trabajo y de vida. Y realmente estamos agradecidos porque muchos nos han ayudado a despejar algunas dudas que teníamos nosotros, pero también la gente que nos está viendo en casa. Muchas gracias, estimada doctora y doctor William. El gusto ha sido nuestro de poder aportar con un granito de arena a su programa y demás. Y saludos a todos y saludos a todos y conservar lo que es su matrimonio, siempre bajo el respeto, la confianza y los demás empiezan a fluir. Muy bien. Muy bien. Y la misma manera agradecida, ¿no? Con la invitación y esperan pronto volver a ser invitados para resolver cualquier duda. Bueno, un saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, estimados doctores abogados, en todo caso, para, bueno, nos ha hecho entender, nos ha hecho aterrizar. De pronto algunos tenemos dudas, principalmente los que estamos, bueno, los que están solteritos, los que están ya con algunos planes de matrimonio, pero bien. Nos ha ayudado bastante estos doctores, si bien a esta hora tenemos mucho más somar. Así es, y bueno, pues ahí estábamos hablando de este tema muy importante y usted puede seguir escribiendo, no hay problema, porque nosotros vamos a seguir leyendo la pregunta de hoy, porque con esta charla que son de especialistas y con el comentario que ustedes nos dan, la vivencia que ustedes tienen en casita, nosotros ayudamos también a que podamos avanzar. Y bueno, como también tenemos que avanzarnos, vamos a una pequeña pausa, ¿les parece? Vamos. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos en la revista Cuarta César. El CEGIP se moderniza aún más e ingresa a la era digital. Cumpliendo con todas las medidas de seguridad y para el beneficio del pueblo boliviano, el Servicio General de Identificación Personal presenta la aplicación Mi Identidad. ¿Qué es Mi Identidad? Es la aplicación mediante la cual las y los bolivianos mayores de 18 años podrán obtener su cédula de identidad y licencia para conducir de manera digital y a un costo único de 20 bolivianos. Así de sencillo contarás con tus documentos de manera más rápida y cómoda y sin ningún problema. El CEGIP con su pueblo. Porque amamos nuestra tierra y la debemos cuidar. Todos vamos a reciclar. Llega la promo, reciclemos con la cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de la cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas. Todos eléctricos. Drones, celulares y packs de productos de la cascada. Búscanos en Facebook para saber los puntos de canjes, fechas de sorteos y más detalles de la promo. Participan todas nuestras marcas. Reciclemos con la cascada. Orgullosamente boliviana. Primer sorteo, catorce de junio. La cascada. Atentada, autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del veintidós de abril al veintidós de agosto de dos mil veintitrés. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. ¿Estás listo para luchar por tus sueños? El camino para lograr tus objetivos no es fácil. Pero con determinación, coraje, disciplina y perseverancia, todo es posible. Porque tu educación y preparación académica es el arma más poderosa para alcanzar tus metas. Si quieres pertenecer a las Fuerzas Armadas o la Policía Boliviana, prepárate con Isaac Newton. Isaac Newton. Pioneros en preparación a postulantes desde mil novecientos noventa y cuatro. La patria es el arma. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctalos. Buenas tardes, doña Dulcina. Tanto tiempo le estoy esperando, tiene que desocupar ya. Doña Clementina, no sabes dónde ir. Un cuartito. La doña de la Casa Mujer está votando urgente. Pero no deberías tener tu terreno, pues. Con la empresa San Francisco. Pues yo, ¿en serio? San Francisco. Nuevos terrenos a la venta. Adquiérelo a crédito y al contado. Con excelentes ubicaciones. Totalmente urbanizado. Con papel y saldía. San Francisco. Más de veinte años de experiencia en ventas. Accede a uno de nuestros paquetes. Navega en internet con diez megas adicionales a la velocidad contratada. Además, llamadas móviles a treinta y dos minutos libres a nivel nacional y local. No lo pienses más. Y contrata tu paquete por solo veintisiete bolivianos. Y pagarás un boliviano por el mes de servicio. Llámanos o envía un mensaje al WhatsApp al dos veintitrés treinta dos cuarenta y nueve. O al ochocientos dieciséis dos y dieciséis. Cotel. A pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estás viendo. Cuando se trabaja en equipo. Sí. Revista cuarenta sesenta. F10 en Full HD. En F10 apoyamos tu sueño, tu negocio. Nosotros somos una nueva propuesta que trae Casa Jardín Secreo Familia. En este espacio tenemos una variedad de veinticinco platos. La trucha frita, también tenemos las planchitas, también tenemos ricassé. Y a eso estamos acoplando lo que son los cócteles. Estamos de la Prada Che, hay que bajar en la misma avenida, Calejota número ocho. A los números siete treinta y siete once tres ochenta y cinco que están en pantalla. O al siete treinta treinta y uno dos noventa. O también puede ser al siete veinticinco cuarenta y siete seis veintitrés. En F10 apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctanos. Contáctanos. Y así continuamos con mucho más de cuarenta sesenta. Continuamos con nuestra mañana. Y hoy estoy viendo cosas increíbles, de verdad. Muy, muy emocionada por ver lo que, bueno, lo que les vamos a ir mostrando, ¿no? Bienvenido, Einer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la, bueno, a toda la población que nos está viendo el día de hoy. Y también a ti, querida Dalia. Bueno, sí, hemos venido a presentar justamente un evento, en este caso, de robótica. Ya que es un tema que se estaban hablando bastante a día de hoy. Entonces, estamos viniendo a presentar lo que es la comunidad de Arduino Open Source, lo que es el evento Arduino Day Bolivia dos mil veintitrés. Bien. Bueno, no sé si te puedo comentar un poquito al respecto de este evento. Claro que sí. Y comentanos principalmente qué es Arduino, porque yo creo que a la gente le llama mucho la atención este nombre, ¿verdad? Claro que sí. Arduino viene a ser un microcontrolador, una pequeña plaquita que te permite controlar proyectos, en este caso, de robótica como tal, ¿no? Entonces, es una placa bastante, bastante intuitiva, muy, muy práctica, que prácticamente usan niños, jóvenes, universitarios, incluso profesionales en muchas áreas justamente, que a día de hoy prácticamente todo lo, todo lo necesita de esa manera de la robótica, ¿no? Entonces, eso viene a ser Arduino. Qué lindo. Y comentanos, ¿quiénes son parte de esta comunidad Arduino? Claro que sí, la comunidad Arduino Open Source comenzó como un grupo de estudio, esta en la carrera de informática, en la UNSA. Bien, pero que esto obviamente estamos pasando fronteras, estamos yendo más allá, queremos lograr una comunidad a nivel nacional y poco a poco lo vamos consiguiendo, ¿no? Justamente ya tenemos actividades, también lo vamos a realizar acá en el Alto, vamos a tener actividades también en diferentes regiones, así que eso va de a poquito. Pero es prácticamente un grupo de personas con un objetivo en común, que en este caso es aprender prácticamente. Qué lindo, muy bien. Vamos pasando, por favor, el micrófono, también queremos conocer ahí cuál es su nombre. Bueno, soy Sergio, mucho gusto, buenos días. Bueno, detallando sobre lo que va a ser la actividad del Arduino Day, se va a llevar a cabo el 15, 16 y 17 de junio, en los periodos de la carrera de informática. Todo esto va a contar con lo que son los talleres y seminarios, también va a haber un concurso de lo que va a ser los robots. Bueno, también se han sacado paquetes que ofrece la comunidad, estos cuentan desde un paquete básico hasta un paquete ya que ofrece mucho más, de souvenirs. Y bueno, el precio también que consta de estos paquetes es el nano, el básico, que es de 35 bolivianos. Qué lindo, muy bien. El 1 de 45 y el mega de 80 bolivianos. Qué lindo, entonces, muy accesible, ¿no?, para que toda la población también pueda ser parte de estos talleres. Y comentanos, ¿desde qué edad ya podemos participar en estos talleres? Bien, está dirigido al público en general, bueno, se lo recomiendo participar desde los 14 años. Sí, está dirigido a colegiales y universitarios que realmente les apasione todo esto de la robótica. Qué lindo, muy bien. Bueno, vamos a dar paso también. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Anaís Raizel y soy parte de la comunidad de Guayarduino Open Source. Qué lindo. Comentanos un poquito más, bueno, decíamos, ¿no?, que a partir de los 14 años, ¿qué días, cuántos días, mejor dicho, son los talleres? Bueno, este evento en sí abarca diferentes actividades, tales como talleres, cursos, el concurso de robótica, ¿no? Entonces, estos se van a realizar el 15, 16 y 17 de junio, es decir, esta semana nomás. Y es abierto a todo público, ¿no? Esperamos tener la participación desde estudiantes de colegio, universitarios. Como dijo mi compañero, pues lo recomendable es que sea a partir de los 14, ya que vamos a tener talleres bastante interesantes. Vamos a tener el apoyo de distintas instituciones que, pues, están viniendo a darnos talleres de muy alto nivel, ¿no? Entonces, va a ser una actividad bastante bonita, un festival prácticamente, en el que todos van a tener el acceso a conocimiento. Y esa es una actividad muy, muy bonita que podemos aprovechar todo lo que nos están viendo. Es por eso que también venimos acá a invitarlos y que puedan participar de esto que es el Arduino Day. ¡Qué lindo! Estoy viendo también que, bueno, tienen unos robots, se puede decir, ¿verdad? Son unos robots muy lindos, la verdad, que vamos a estar haciéndole una demostración, quizás. Claro que sí. Hemos traído algunos de los proyectos que nosotros hoy, bueno, miembros de la comunidad han ido realizando a lo largo de este tiempo. Tenemos diferentes robots, aquí tenemos también seguidores de línea, tenemos el robot Oto allá. A ver, hablando un poquito del robot Oto, que es un robot bastante interesante, que justamente también vamos a tener un concurso. Dentro de los concursos que tenemos en este Arduino Day está la categoría Oto. Estos de acá, estos de acá son los robots Oto. Son bastante didácticos, ¿no? Es decir, utilizan lo que es programación en bloques. Y esto facilita a los niños, más que todo, a poder introducirse en lo que llega a ser la programación. ¿Por qué? Porque la programación es bastante amplia. Y en bloques, pues, un buen primer paso, digamos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, igual vamos pasando el micrófono también a tu compañera. ¡Ah, ya! Ya tienes. Ya, perfecto. Mi nombre es Sandra Calicones, soy parte igual de la comunidad Arduino Open Source. Aquí en esta ocasión tenemos lo que es un autito, que es a control remoto. Lo podemos ver, está funcionando. Este auto se puede hacer igual a partir de los 14 años. Lo hemos hecho miembros de la comunidad, el proyecto. Y va a ser una de las categorías que vamos a tener en competencia como tal, ¿no? Entonces, nosotros somos una comunidad abierta, como dice nuestro nombre. Somos Arduino Open Source Community. Una comunidad que estamos abiertas a cualquiera que quiera participar, a aprender sobre robótica, a manejar lo que es la placa Arduino. Vamos a estar estos tres días, 15, 16 y 17, con seminarios, talieres, también enseñándoles, dándoles tips. También viendo a empresas para que nos puedan proporcionar lo que es la parte, ¿no?, de los prototipos, de las herramientas que necesitamos para armar estos robots. Y si también quisieran tal vez alguna consulta, pueden consultar al número 752-140, con el que se pueden contactar para tener más información sobre este evento. Exacto. Repetimos nuevamente el número, por favor, para que la gente pueda también comunicarse. Sí, claro. El número es 752-140. Esta es la persona que les va a responder sobre el evento y dar mucha más información sobre los precios, de lo que tenemos en nuestro evento, también de los paquetes que tenemos y demás. Einar, tengo justamente una consulta. Bueno, estábamos viendo la demostración. ¿Tienen algún nombre en específico cada robot? Claro que sí. En este caso, bueno, justamente mencionaba en la parte de competencias. No solamente es una categoría, sino ahora mismo contamos con 15 categorías. ¡Wow! De las cuales, obviamente, son, bueno, están divididas, depende a la edad, dependiendo también al tipo de robot que van a realizar. Y en este caso, por ejemplo, los tres proyectos que te trajimos el día de hoy, viene a ser justamente el robodot, el otto, el evasor de obstáculos, o bien le podemos llamar también resuelve laberintos. Y en este caso, los autitos ERC, ¿no? Que estos están controlados mediante un microcontrolador justamente, ¿no? Que sería el teléfono móvil. Bien, entonces, bueno, solamente es un poquito, una piscada más de lo que vamos a tener en este evento. Como mencionaron ya las fechas, 15, 16 y 17 de junio, vamos a estar en la carrera de informática, esto en la UNSA justamente. Realmente agradecido con todas las personas que nos han podido apoyar, en este caso la UNSA, vicerectorado de la UNSA, que es prácticamente los encargados que nos apoyaron bastante. Y, bueno, en este caso con todos los auspicios en general que estamos contando, ¿no? Esto es la mano de Robotics Space, que también es una empresa de robótica, justamente que enseña desde pequeños prácticamente, ¿bien? Pero, en este caso, cualquier información que tengan con respecto a esto, al 752-140, o pueden buscarnos también en la página de Facebook, Arduino Open Source Community, y también de la página Robotics Space NB, que ahí estamos lanzando todo el tema de paquetes, tema de, bueno, todas las actividades que vamos a tener y demás, ¿no? Entonces... Qué lindo. Voy a ver un poquito, a ver de lo que es, si sus cámaras pueden mostrar, por favor. Por favor, miren, ve increíble que está este robot. Aparte, muy lindo, muy tierno. A mí me encanta, por ejemplo, este color, este moradito. Creo que me lo voy a llevar. Y lo bonito comentarte, querida Dalia, que estos pueden ser personalizados, ¿no? ¡Wow! Ahora mismo está descansando Capitán América y Iron Man, que también los teníamos, pero que sí se pueden llegar a personalizar. ¿Por qué? Porque estos están hechos justamente con impresión 3D. Entonces, si yo quiero hacerme un robot que tenga una forma que yo escoja, ¿se puede? Claro que sí. Buenísimo, qué lindo. El color que tú quieras y también la forma que tú quieras. Qué lindo, qué increíble realmente Arduino, esta comunidad. También, perfecto, ¿no? Estas empresas que están apoyándolos, a estos jóvenes que están haciendo lo que es la robótica, realmente muy lindo. Muchas felicidades, chicos, y muchas gracias también por estar acá en la revista 4060. Ahora sí, nos vamos a ir al otro lado de estudios, que estamos con Sonia y Omar, que tienen una entrevista muy importante. Así es, Dalia, 9 y 21 de la mañana en Bolivia, 10 y 21 de la mañana en Argentina. Gracias por su preferencia. La gente que sigue siempre desde muy tempranito. Y nosotros tenemos un invitado, como bien lo decía también Dalia, de una cantautora. Y nosotros, orgullosos, hay veces que la pandemia nos ha puesto en apuros, nos ha puesto también en complicaciones, pero lo importante está en volver a levantarse, sacudirse y volver con mucha fuerza. Y hay que saludarle, ya está con nosotros, Joaquina, ¿cómo estás? Bienvenida a la revista. Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenos días, buen día, Sonia. Un gustazo enorme estar aquí, de verdad. Muy, muy contenta de poder visitarles. Y, bueno, un abrazo grandote, sobre todo a la gente que está acá en la ciudad del Alto, que yo tengo harto público acá en el Alto, así que les mando un abrazo gigante. Esa, a ver, coméntanos, querida Joaquina, ¿cómo inicia? Vamos a ir desde el principio, ¿no? ¿Cómo inicia el incursionarte a la música? Bueno, yo vengo haciendo música ya hace rato, hace como por lo menos unos 12 años que me dedico a hacer esto, y formalmente desde el 2014, ¿no? Ya como con producción propia, que creo que ese es el salto importante para los artistas, cuando ya haces trabajo de composición y de creación propia. Y a partir del 2019, ya con una carrera en solitario. Antes he tenido como experiencias con diferentes bandas, etcétera, pero, bueno, en este caso, en este formato, desde el 2019 para adelante. Y lo interesante es que esta mujer, más allá de todo, es multifacética. Creo que el romper el miedo es tan importante, y aprendí de ello en algún momento de nuestra querida Joaquina, que es una mujer que se desenvuelve ahí sin miedo, porque hemos visto tus videos musicales, tus discos, que prácticamente es tan interesante desde tus movimientos, desde las gesticulaciones que haces, por ejemplo. Sí, pues sí, creo que igual el género se presta mucho a eso, porque el rock es contestatario por naturaleza, ¿no? Normalmente se utiliza como para hablar de otros temas que pueden ir un poquito más allá de la fiesta y del amor, que normalmente es los temas en los que te basas cuando haces otro tipo de géneros. En cambio, en este género en particular, puedes hablar de otro tipo de temáticas que también son interesantes, y tal como dices, mucha gente que escucha la música que yo hago, la escucha para ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Como ya miércoles voy a correr, y voy a, y necesito un vaso de energía, entonces es como que utilizan la música para eso, ¿no? Y obviamente también es como música que se puede acoplar mucho a la gente que quiere saltar, que quiere pasar como un rato distinto, y liberar estrés, eso es lo que me dicen siempre. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, Joaquín, comentarte también, o preguntarte en este caso, de que antes de ir a escuchar tu canción, coméntanos de qué se trata, por favor, Rastros, a ver. ¿Por qué Rastros? Bueno, mira, yo te cuento, el 2019-2020 saqué como, estaba como promocionando mi primer disco, vino la pandemia, me encerré en casa, como todo el mundo, ¿no? Así bajoneada, llorando por los rincones, y al final ha sido un punto de inflexión importante, porque a partir de ese momento es que me dedico 100% a la música, he dejado todas mis otras actividades, siempre me había acompañado, pero nunca realmente había sido como la herramienta principal de trabajo en mi vida hasta ese momento, y creo que es como reconocer los rastros que uno deja como semillitas en el piso, que la vida te muestra y te dices, es por allá, ¿no? Y la canción tiene una frase que es como la principal, qué mejor momento que el que acaba de empezar, qué mejor momento que esté presente, donde todavía estamos los que estamos, y todavía tenemos la posibilidad de cumplir nuestros objetivos, y dedicarnos a lo que realmente nos gusta, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en hacer las cosas medianamente bien, pero no necesariamente cumplir con nuestros objetivos de vida, que al final son la brújula y el norte en nuestro corazón, así que otra vez es un disco que tiene mucho que ver con ese mensaje, ¿no? De hacer lo que uno ha venido a hacer a este mundo. Sin duda. Totalmente de acuerdo con nuestra gran artista, está una mujer de gran talento, yo realmente estaría ansiosa y seguramente Omar para ya escuchar este gran... ¿Van a ir a un concierto? ¿Vas a ir a un concierto? Claro que sí, ¿por qué no? El sábado, el sábado 17, y aparte que queda muy cerca porque te tomas el teleférico rojo y llegas a la estación central y ahí es el concierto, es gratuito. A las 6 de la tarde, además eso, o sea, máximo a las 9 de la noche todo el mundo ya está en casa, o sea que no hay lío, terminas de ver el concierto y te vas en el mismo transporte hasta tu casita, independientemente de cualquiera de las ciudades, las personas pueden estar ya presentes ahí, así que a la ciudad del alto. En el Parque de las Culturas, en el teleférico rojo, entran al Parque de las Culturas, la entrada es 100% gratuita, van a poder entrar al concierto y además abren el concierto dos chicas que tienen sus proyectos también de puras composiciones, es decir, es una noche donde sí se va a ver a gente haciendo trabajo de autoría propia, así que está bueno igual apostar por propuestas que son nacionales, y dejar los covers un ratito del lado que ya cumplieron su ciclo, creo yo, en la sede. Ay, qué lindo verte nuevamente, querida Joaquín, y bueno pues Omar, es momento de escuchar esta gran música. No se diga más, entonces rastros a nombre de Joaquín, la vamos a escuchar. Gracias a la gente que está sobre todo viendo el programa que apoya un montón la producción nacional, este día sábado nos vemos a las seis en punto de la tarde para escuchar música de autoría propia que ya en buena hora hace falta en el país. ¡Perfecto! El rock también podemos bailarlo. Pero claro que sí, pero por supuesto, el rock se baila señores, y es para saltar, como que no. Así que les espero, pues andas, tenemos una historia larga, hemos trabajado juntas antes, así que me alegra mucho verte, y espero que puedas estar vidita. Claro que sí. Para toda la familia, para los grandes y chicos, porque además el espacio es libre para cualquier persona de cualquier tipo de edad. ¡Qué lindo, Joaquina! Realmente no aguantábamos ya con Sonia, queríamos entrarnos a bailar, a rockear, ¡qué linda voz! ¡Qué gran tema realmente! Así que bueno, nos vamos a ir ya, ya nos despedimos junto a Joaquina, ¿verdad? Así es, así es, pero nos vamos con música, gracias por su preferencia, pero aquí tenemos lo mejor. ¡Nos quedamos con ¡Joaquina! Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!